Es tema para la población de Temuco y Padre Las Casas la contaminación atmosférica especialmente en invierno. Y es que con las bajas temperaturas poco se puede avanzar, considerando que la leña es el método de calefacción más económico, pero el más contaminante. Mucha gente que no tiene para pagar estufas a gas, estufas eléctricas, y todo lo contrario, la leña le sale mucho más barata. Porque si compra un metro de leña le dura más, le calienta más. Con leña, porque somos personas de tercera edad, mi esposa sufre la enfermedad del dolor, neuropatía severa, se me desmaya el dolor. Con 32 grados me hace cierta con guatero, imagínate en el invierno. Son especialmente los adultos mayores los que más sufren con el frío en invierno. El alto costo de la instalación de las estufas a pellet y la aislación térmica de las viviendas se proyectan como los principales desafíos para el futuro. No es bueno, es un problema, yo sé que es un problema, pero la gente también tiene que calefaccionarse. Y si no se calefacciona la tercera edad, imagínese. Cuando muchas veces le llenan tablitas de cajoncito, a su cocinita se calientan. Mientras y en paralelo el Ministerio del Medio Ambiente levanta campañas para evitar los días con episodios críticos, ahora advierte que para este 2020 las restricciones se pondrán mucho más exigentes. En donde planteamos que las medidas restrictivas en la gestión de episodios críticos que tienen que ver con alerta, preemergencia y emergencia, que se han mantenido hasta el 2019, mencionar que el 2020 se vuelve mucho más restrictiva. Todo bien, yo considero porque estamos en un país que está sumamente contaminado por el ambiente, así que lo considero que está muy bien lo que hace. Por lo mismo, invita a la población a participar de una consulta ciudadana a través de su página web o de forma presencial para conseguir que las restricciones se mantengan igual que las del 2019, año en el cual se logró avanzar en la disminución de gran porcentaje de episodios críticos en las comunas de Padres Las Casas y Temuco. Durante todo este proceso, que son 60 días, que partió el 14 de enero y termina el 7 de abril, nosotros estamos por responder cada una de las consultas que nos haga la ciudadanía y de esta manera poder realizar estas modificaciones que va a permitir una mejora también en la calidad de vida de todos los ciudadanos de Temuco y Padres Las Casas. Hasta el 7 de abril podrá ser parte de esta consulta que permitirá mantener las restricciones antiguas y no renovar, ante el riesgo que significa restringir aún más la calefacción a leña para la tercera edad en tiempos cuando las bajas temperaturas se vuelven permanentes y crudas. Gracias.